Nació en el mismo solar que yo nací Y canta como yo Que canto las melodías de la sumulbio Y dice como yo Que le gusta a mí cantar Esa mujer es sabráza que rumbasa y dio Su melodía hechicera que sabrosa es Rumban de Macayá Que sabrosa está Rumban de Macayá Oye como va Las mujeres de La Habana Son tan tuyas que tan santas Hacen coro para saber que yo tengo en la garganta Más yo como no le digo Yo le digo mamayita Te está poniendo bonita Te está poniendo gordita Y más dulce que el melado ¡Cero! Y que el trinal de las aves Por esa naturaleza Yo no vivo en la calma Rumba de Macayá ¡Qué buena! ¡Qué sabrosa está! ¡La rumba! ¡Ay, qué rumba! ¡Qué buena! ¡Qué sabrosa! ¡La rumba! ¡Ay, óyeme, mamá! ¡Qué buena! ¡Qué pa' guarachear! ¡La rumba! Mata, sanga, mutilanga Más sanga, la más sanguño Mata, sanga, mutilanga Lile como Lileñón Y a aquel que no le gustó Que Lile, sanga, remanga Rumba de Macayá ¡Qué buena! ¡Élme, mamá! ¡La rumba! ¡Vámonos pa'l rincón! ¡Qué buena! ¡Qué pa' guarachear! ¡La rumba! Alhambra dulce Alhambra dulce Alhambra dulce Alhambra dulce Alhambra dulce Rumba de Macayá ¡Qué buena! ¡Oye, cómo va! ¡La rumba! ¡Ay, qué rumba! ¡Qué buena! ¡Qué sabrosa! ¡La rumba! ¡Ay, óyeme, mamá! ¡Qué buena! ¡Qué quiero apretar! ¡La rumba! Las mujeres de Borinquen Son tan tuyas que tan santas Hacen coro para saber Que yo tengo en la garganta Mas yo como no le digo Yo le digo mamayita Te está poniendo bonita Te está poniendo gordita Y más dulce que el melón ¡Celón! Y que el trinante la sabe Por esa naturaleza Yo no vivo en la calma Rumba de Macayá ¡Qué buena! ¡Oye, qué me mamá! ¡La rumba! ¡Vámonos pa'l rincón! ¡Qué buena! ¡A goza peñuca! ¡La rumba! ¡Ay, rumba! ¡Rumba! ¡Qué bueno este rumbón! ¡La rumba! Rumbón para gozar ¡Qué buena! ¡Ay, rumba! ¡La rumba! Rumbero en Chapacán ¡Qué buena! Es para guarachar ¡La rumba! Aquel que en el campo viste Y hoy le llamas patemulón Aquel que en el campo viste Y hoy le llamas patemulón ¡Dale un buen beso en la trrrrón! Ese es el beso más triste Rumba de Macayá ¡Qué buena! ¡Oye, qué me mamá! ¡La rumba! ¡Qué bueno este rumbón! ¡Qué buena! ¡Bueno para gozar! ¡La rumba! ¡Qué buena! ¡La rumba! ¡Qué buena! ¡La rumba! ¡La rumba! Gracias por ver el video.